Yo les bendiga desde acá, desde Casa de la Fe, este que les habla es Luis Avilés Para servirles, quiero que sepa que estamos acá en el 1810 de la avenida Randall en el Bronx, Casa de la Fe Y esta serie que hemos comenzado en este mes se llama Poder y Autoridad para Vencer Y hoy para concluir la serie vamos a hablar acerca de la autoridad para vencer Poder y autoridad para vencer y ser más que vencedor Aleluya por lo menos, no me diga que usted no está pasando por situaciones adversas Es el plato, es el plato de primera para todos nosotros No es que seamos pesimistas, es que la realidad es que todos pasamos por situaciones Y el Señor te ha dado poder, número uno, y autoridad Dos verbos totalmente diferentes que tienen connotaciones muy poderosas Si quieres escuchar la semana pasada puedes ir al canal de YouTube O a la página de Facebook Vamos al libro de Romanos Capítulo 8 Versículo 28 al 39 Y antes de entrar en este libro de Romanos Escucha esto que encontré Que me pareció muy, muy excelente Un gran comentarista, Barclay Escribe este comentario de esta persona en África Y lo voy a decir porque me pareció muy interesante Escúchame esto, quiero que me escuchen, me presten atención Y que tomen su libro de texto que es la palabra del Señor O en su computador o su dispositivo móvil Se dice que hay una cárcel en África Muy remota para allá, para el Congo belga Donde se permite solamente los presos Los que están encarcelados en este lugar correccional Se permite solamente tener un libro Por persona, más ninguno Y uno de los que estaba allí, un creyente Dijo Yo tengo un libro Y en este libro Que se llama la Biblia Escogí un libro Dentro de ese libro ¿Cuántos libros tiene? 66 libros Y 27 son del Nuevo Testamento Y si me pidieran escoger Entre esos 66 libros Yo escogería el libro de Romanos Interesante Y si de ese libro Me dieran a escoger Un capítulo Sería el capítulo 8 Del libro de Romanos Y si de todos esos versículos Me dieran a escoger uno Yo escogería El verso 37 Del capítulo 8 Del libro de Romanos Lo primero es que nos sorprende De la frase de Pablo Es que Nos dice Que todos somos Vencedores Aleluya Vamos a leer Romanos 8 Vamos arriba Y vamos a ir desde el versículo 28 Y obviamente El apóstol Pablo Escribe claramente A la iglesia de Roma Y en esta amonestación Si usted Sigue la lectura Usted se va a dar cuenta Que el apóstol Está enfrentándose A personas negativas Personas que son Pesimistas En todo su esplendor Y les está dando Un consejo Y les está diciendo De esta manera En el versículo 28 Y comienzo Y sabemos Que a los Que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien En otra versión Todas las cosas Operan para bien Esto es Coma A los que conforme A su propósito Propósito de Dios No es tu propósito Son llamados Y prosigue Porque a los que antes Conoció Aquí hay una predestinación Que la vamos a explicar ahorita También los predestinó Para que fuesen hechos Conformes A la imagen De su hijo Para que él sea El primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también Llamó O sea Usted predestinó Pero también hay un llamamiento Y a los que llamó A estos también Justificó Y a los que justificó A estos también Glorificó Verso 31 ¿Qué? Pues Diremos a esto Si Dios es por nosotros Pregunta ¿Quién contra ti? El que no es catimón A su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Ahora va Y recuerda El texto de Isaías Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él Todas las cosas? ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Dios es el que justifica ¿Y quién es el que Condenará? Cristo es el que murió Más aún El que también Resucitó El que además De resucitar Está A la diestra De su Padre Dios El que también Intercede Por nosotros Y pregunta En el 35 Escucha esto ¿Quién nos Separará Del amor De Cristo? Y él pregunta ¿Tú crees Que una tribulación Me separará De Cristo? ¿Tú crees Que un poquito De angustia Me separará Del amor De Cristo? ¿Tú crees Que una persecución O hambre O desnudez O peligro Y espada O espada Me separarán Del amor De Cristo? Poderoso Y ahora va El profeta Como está escrito Por causa De ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Versículo 37 Que el preso En África Dijo que ese era El versículo clave De él Antes En todas Estas cosas Somos Más que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro Dice el apóstol Pablo Y lo reafirma Y es totalmente Enfático En lo que está Expresando De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo presente Ni el COVID Ni nada De lo que me digan Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ninguna otra Cosa creada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Padre Gracias por esta palabra Poderosísima Señor No oro por ella Porque ella es bendita Ella porta vida Pero oro por los corazones De nosotros Que podamos ser receptivos Nadie aquí es perfecto Todos nosotros Tenemos debilidades Y flaquezas Pero tu poder Se perfecciona Siempre En nuestra debilidad Torna el corazón Señor A un corazón De carne Y que podamos Llevar nuestro Pensamiento Cautivo A tu obediencia Señor Te lo pedimos Amén 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 Dale un gloria A Dios Grande Poder y autoridad Para vencer Y ser más que vencedor Una cosa Que debemos Nosotros Entender Y recordar Que estar bien seguro Y es de nuestra Posición en Cristo Oye como el apóstol Pablo Y yo siempre tengo una Yo debato en esto Es muy importante Usted conocer La labor de Jesús En la tierra Y que fue Cristo Después de resucitado Por eso el apóstol Pablo Enloqueció con el evangelio Cristo para él Lo era todo Y obviamente El que viene a juzgar Con brazos de justicia Es Cristo Ya Cristo Es la unción Del Padre Es el creador El verbo Hecho carne Y nuestra posición En Cristo Tú y yo Debemos de saber Que Donde estamos Cimentados Donde estamos parados En donde estamos nosotros Además Debemos estar seguros De la derrota Que obtuvo Satanás En esa batalla En la cruz En esa guerra Perdón En la cruz Si tú no estás seguro De lo que pasó allí Yo te voy a contar Para que nadie te cuente Jesús en la cruz Batallaba Por tu alma Y por mi alma Jesús en la cruz Ganó La batalla Destronando Al príncipe De este mundo Que todavía Lo que le lleva Es el título Para quitarle Las llaves De la muerte Redimirnos De la muerte Redimirnos Del pecado Redimir La naturaleza Y ya Él no tiene Parte Ni suerte En nada Ahora El rey Que fue Y siempre Seguirá siendo rey Es Cristo Jesús Por eso Tienes que estar seguro De que tú sepas Que el enemigo Fue derrotado Pero no se da Por vencido El tipo Alguien me dijo Pastor Pero usted dijo Algo ahí El domingo Que si lo coge Le come la oreja Y que pasa Si las orejas Son puyúas Me parto la boca Una vez La persona Viene a Cristo Escucha esto Para todos Los nuevos convertidos Esta queda Identificada Ante Dios Y ante el enemigo Como una nueva Criatura en Cristo Esa es una nueva Criatura Ese es un hijo De Dios Y ante el enemigo Como que tú Tienes autoridad Para vencerle Déjame explicártelo Otra vez Ante Dios Y ante el enemigo Nosotros somos Cristo a través De su redención Somos nueva Criatura Y ante Satanás Nosotros Él sabe Claramente Que tenemos Autoridad Y poder Para vencerlo Cuantas veces Nosotros querramos Por eso Por eso Todas las mañanas El deber Tuyo El deber De nosotros Los hijos De Dios Es levantarnos Diciendo Reconozco Mi posición En ti Mi Cristo Y la acepto Reconozco Que estoy Sentado En lugares Deleitosos Con el Padre Que aunque pase Por situaciones En la tierra Aflicciones Ya yo sé Que tú Venciste al mundo Por eso Esto es un tiempo Esto es temporal Lo que estoy pasando Tiene una fecha De expiración Un verdadero Hijo de Dios Que reconoce Su posición En Cristo Y está lleno Totalmente Del Espíritu Santo Viene a ser Un cristiano Que va De triunfo En triunfo Todo el tiempo No puede perder ¿Quién fue Que inventó La bombilla? Ah Thomas Edison Lo digo En todas las predicaciones Y se me olvida Siempre Thomas Edison Fue el inventor De la bombilla Y en la historia Le preguntan ¿Qué aprendiste De todo lo que hiciste? Aprendí que hay Nueve mil novecientas Noventa y nueve Formas de no hacer La bombilla Pero quiere decir Tú comenzaste Ya te estás Ya te estás Ya te estás quitando Si comenzaste Persiste en la carrera Porque el enemigo Sabe ¿De qué pata Cogeamos? Pero el te ha dado Poder y autoridad Para vencer Dice claramente La Biblia Y el entiende El enemigo Que si tú Activas Las armas Que están dentro De ti El no va a tener Parte ni suerte En ningún tiempo Por eso nosotros Dile al que está A tu lado Soy Más Que vencedor Y como mantener Una actitud De vencedor Hemos hablado De poder Y autoridad Para vencer Y hemos Hablado De los diferentes Facetas De la autoridad Porque hay gente Que tiene poder Pero no tienen Autoridad No tienen autoridad Pero hay personas Que tienen autoridad Y el poder Se le va A la cabeza Al que no puede Alabar Dice Ouch Y hay otros Que se le ha dado Un poquito De autoridad Y se creen Que tienen A Satanás Agarrado Por lo que Les llaman Un rabo Yo no sé Si tiene rabo O no Yo nunca Lo he visto Todo Empieza Aquí Incluso Muchas De nuestras Batallas Comienzan Aquí Yo decía Claramente El jueves Es batalla Aguántate Yo no debato Entre guerras espirituales Y esas cosas Porque a mi Segunda de Corintios 5.17 Me dice De modo que Segunda está en Cristo Es nueva Pero dentro De nosotros Hay batallas Que tenemos Que saber Cómo pelearlas Por eso Dios Hace tanto Incapié En que estudiemos Su palabra Porque es La que Renueva Nuestra mente De manera Que podamos Responder Alineadas A su Voluntad Y esto es Importante Pastor Ahora por mi Estoy pasando Una situación ¿Qué estás haciendo? Estás estudiando La palabra No porque no tengo Tiempo Salgo rápido Estás orando No hay que Me duele la rodilla Estás poniendo Música de adoración Y alabanza Boboni ¿Cómo tú quieres Ganar Una batalla Si tu lugar Puedes dominar En los aires Aquí manda El Espíritu Santo Mi familia Está en las manos De Dios Mi familia El centro Es de Dios Y todo lo que hago Es porque Dios Es primero Primero Se hablaba ayer Con uno de mis hijas Uno de mis hijos Está pasando Una situación Con uno de los hijos Y yo decía El jueves Que todos Hemos sido Sarandeados Y seguiremos Siendo sarandeados Por los enemigos Jesús fue el primero Hermano Jesús fue el primero Que fue transportado Al desierto ¿Para qué? Pues entonces Tú no eres La última Coca-Cola Del desierto Ni yo Pero no No existe nada Que diga Que todos Los que están En el mundo O los inconversos Inconversos No impíos Impíos están en la iglesia Son los que no tienen piedad Inconversos Son los que no han aceptado No se han convertido Vaca sagrada Vaca sagrada Vaca sagrada Y estos inconversos No digas Que están endemoniados Porque no están Y esta es la falacia Que se nos han enseñado En la religión Por muchos años No, esa gente Que están allá Por eso Es que tú ves Que la religión Es tan poderosa Perdonando Los pentecostales Yo no sé Perdonando No quiero ofender Hay muchos Que han entendido Este misterio Pero no quieren Tocar a nadie Porque no Esa gente Entonces ¿Cómo tú vas a predicar Si no tienes amor? Si vino Jesús A la tierra Es para estar Allá abajo En la esquina De Randar Ryan Academy Sentado Con esa gente Predicándole Y dándole Amor Mientras los religiosos Decían Mira con quien anda Mira como están dando Uy ese está también Endemoniado Ese no te le pegas A ese Porque ese también Tiene demonios Decían de Jesús Y basado en este pasaje De Romanos 8 Podemos extraer Ciertas prácticas Que nos ayudarán A mantener Una actitud De vencedor La repetición Es la madre De la retención Y cuando se escribe Tú vas a retener La gente prefiere repetir En vez de ser original No entiendo eso Yo extraje Varias cosas Número uno Caminar conforme Al Espíritu Santo Y en esta situación ¿Cómo puedo actuar Conforme A la palabra de Dios? Vamos 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 ¿Cómo puedo honrar A Dios Con mi respuesta A la situación Que yo estoy pasando? Sencillo Cuando el fundamento De tu vida Está puesto En el ancla De la fe En la palabra Puede venir Tormenta Te pasa por el lado Puede venir El vendaval Te pasa por el lado Puede venir El tsunami Un vientito Puede venir Un perrito Y un gato Te pasa por el lado Porque él sabe Porque él sabe Que tú eres Como una palmera La palmera Comienza echando Sus raíces Profunda Y profunda Aunque venga La tormenta Ya la palmera Está alta Ella se dobla Pero vuelve En su posición Porque nosotros Dios nos ha dado Poder y autoridad En el nombre Del Señor Activa ese poder Para ser Más que vencedor Número dos Activar nuestra fe Ay Dios mío Señor Activa la fe Venimos a la iglesia Un ratito Nos da un frío Nos da un calor Y hablamos Y cantamos Salimos Nos pasó algo Ah se acabó la fe Uno de mis hijos Que estaba hablando Me decía ¿Qué? Que ella sabe Que eso es temporero Y que eso no va a pasar Para siempre Por eso ya pone Su confianza en Dios Primero Porque cuando tú estás Madeline Tú estás fundada En la palabra Todo el tiempo Y en la mañana Tú coges ese versículo Y esa palabra Comienzas a leer Y le dice al Espíritu Santo Padre háblame Espíritu Santo Holy Spirit Please speak to me Speak to me Tú empiezas a dar Dame, 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 dame Créeme que el Espíritu Santo Te conducirá A toda la verdad Y no hay nada Que pueda venir a tu vida Que tú no puedas Con la misma palabra Decirle al enemigo Aunque vengas Contra mí Con espada Avalida Vengo contra ti Con la palabra Y tú no tienes Parte ni suerte En mi familia Mentira de Satanás Por eso tenemos Que activar nuestra fe Aunque nuestra situación Parezca indicar Que no hay esperanza Podemos elegir Poner nuestra esperanza En Dios Número tres Recordar Que si Dios Es por nosotros Ya Ah pero es fácil decirlo Pastor Que bueno es pararse ahí Y tú brincar Como un loco Nosotros hemos tenido Mi esposa y yo Unas experiencias Que si te las contamos En el mundo Racional O lógico No tienen explicación No tienen explicación Entendemos Que cada uno De nosotros Tenemos Un propósito En Dios Y que si tú estás aquí Es por su propósito Que si te libró De eso Es por su propósito Que si Ya tú no tienes Esa situación Es por su propósito Que aunque estés pasando Por el valle De la sombra De la muerte Él estará contigo Claramente Dice que voy a estar Contigo Hasta el fin Y por ende Tienes que activar La fe Número cuatro Cinco No sé Confiar en Dios Porque podemos Flaquear Cuando pensamos Que la victoria Depende solo de nosotros Pero es mentira El que va adelante Es el que está guerriendo Tú estás detrás Resistiendo Dice claramente Santiago Resistí Y huirá De ti Ya yo le he dicho Múltiples ocasiones Mis hijos saben Es que ya El que perió Y ganó En la cruz Se llama Cristo Jesús Pues entonces Ahora tú tienes Que lidiar Con esta batalla Aquí Con lo que pasa En tu mente Por eso Pongamos nuestra Confianza en Dios Y en Que Él Nos ha equipado Con una Vestimenta Para poder Resistir Al enemigo Número cinco Permanecer en Cristo No hay adversidad Que nos separe Del amor de Cristo Esa es la preocupación Mía como pastor Que a veces Yo me pregunto Pero no entiendo No entiendo Me quedo bruto O no sé No entiendo Pero es que No entiendo No entiendo No entiendo Es que no lo entiendo Estoy buscando La manera De cómo decirlo Que no lo entiendo ¿Cómo es posible Que a estas alturas Estemos bregando Con niños Fluctuantes? ¿Tú crees Que tú eres perfecto? Yo soy perfecto Todos cometemos errores Señor ¿Sabes cuántas veces Me ha llamado? Tres veces La pastora Wande Me ha dicho Hijo Esto Por favor No Me quedo callado Callado No respondo Ni justifico Porque mi papá Me enseñó Que la sabiduría Está En cuando Tú sabes Escuchar Aunque nos duele Y nos moleste Escucha Porque la fe Viene por Y es oír La Entonces Muchos Queremos hablar Y al momento De la prueba De la situación O cualquier cosa Viene una batalla Y se rindieron No lo entiendo Es que no lo entiendo Estoy buscando Que me explique Alguien Y el evangelio No está Para pasar mano El evangelio No está Para pasar mano Cristo se sujetó Se sujetó Y obedeció Repita conmigo Yo Quiero Imitar A Cristo Ahora Una perspectiva Diferente Que es una verdad Que debemos recordar Es que Dios Nos ha Predestinado Para que ya Desde antes De la fundación Del mundo Tú y yo Fuéramos hijos De él En Cristo Somos llamados Justificados Y glorificados Romanos 8 29 Lo leímos Porque a los que Antes conoció También los Predestinó Para que fuesen Hechos conformes A la imagen De su hijo Para que él sea El primogénito Entre muchos hermanos Esto me da Una perspectiva Diferente Porque el saber Que ya Dios Conoce Mi camino Me deja saber Que me ha preparado Para enfrentar A lo que viene Esto le pasó Por encima Esa bola Fue muy dura Eso fue un jir Cuando hace eso Por el siore Siempre daba Un juguetazo Por el siore No te voy a volver A repetir Porque me están Mirando extraño Dios Conoce Tu camino Mi camino Y esto me deja Pensar Que me ha preparado Ya como hijo De él Como nueva criatura Para enfrentar La prueba Que viene Él nos diseñó Con todo lo necesario Para vencer Y ha hecho Provisión Para que nosotros Nos apoderemos De todas las promesas De él Pero si ya No hay más nada Que podamos Explicar Vamos concluyendo Porque todavía Hay mucho Que hablar Pero te voy a decir algo El texto dice Que el creyente Los hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos son nuevas criaturas? Aleluya Aleluya Es más que vencedor Escúchate esto Pedrito Cuando tú sigues Leyendo la frase Nota Que el apóstol Pablo No dijo Hay algunas cosas Donde somos más Que vencedores No Es en todas ¿Verdad que lo dice? Claro En todas Él no dijo eso Él dijo en todas La frase completa dice En todas Estas cosas Somos Más Que vencedores Cuando leemos El versículo 35 No podemos ver Todas las cosas Son como 17 cosas Ahora Algo que yo investigué En estos días Que en el griego Hay una sola palabra Para este mensaje Una palabra En la Biblia De César Vidal Interpretación Del Nuevo Testamento Del latín Reina Valera Griego Muy interesante Al español Hay una palabra Que me quedé Loco y sin idea Y la palabra es Jupernicado Eso no es una fruta No vaya a pedir aquí A los chinos Dame el jupernicado No Mira lo que significa Esta palabra Brother Que me dejó loco Jupernicado Esta palabra existe Ahí una vez En el griego Y a veces Que nosotros Nos queremos Ser más eruditos De la cuenta Pero a veces Hay cosas que Que debemos estudiar Y cuando dividimos La palabra Tenemos que El resultado De ella Según El diccionario Bíblico Y según Barclay Tenemos Que Juper Significa Sobre Y por encima De Ajá Ese jugado Salido del corazón Inicao Significa Conquistar Pudiera Pudiera Extraordinaria Ya tú Ya tú Ya tú Ya tú Eres Un más Que vencedor Ya lo Tienes Todo Para la gloria De Cristo Eso es poderoso Por eso Estás esperando Ella me dice ¿Qué dijo Ayer me invitaron A hacer la oración De inauguración De la concejal De nosotros Amanda Farías Una mujer Poderosísima Aquello era Para que yo Casi parecía Un culto Allí Y yo estaba Así Embarrado Y yo fui A dar Mi speech Pastor Luis Avilera Muchacho Y tuve que Escribirlo Todo Porque Lo practiqué 500 veces Fue la gloria De Dios Un aplauso Al Señor Es que Dios Se glorifica En todo momento Podemos pasar Por todos los momentos Pero Él Es el único Que sabe Que a pesar De todo eso Tú saldrás Vencedor Escúchame esto Su lema será Como el que habla Pablo en Segunda de Corintios 4 Versículo de 8 Al 9 Libro de texto Segunda de Corintios 4 8 al 9 Que estamos Atribulados En todo Mas No Angustiados Que puedes Estar en apuros Más no Desesperados Perseguidos Más no Desamparados Derribados Pero no Destruidos El creyente Nació De nuevo Para ser Un vencedor Y aunque el enemigo Te recuerde El pasado Dile mira Baby Ya Él me perdonó Echó mis pecados Al fondo del mar Soy una nueva criatura Aquí tú no tienes Parte ni suerte Mi familia Te pertenece Mis hijos Te pertenecen Mi esposo Te pertenece Mi esposa Te pertenece Mi trabajo Te pertenece Mi casa Te pertenece Mis nietos Te pertenecen Mi familia Mis primos Todos Mis hermanos Te pertenecen Señor Tú no tienes Padre Ni suerte Satanás En esto En venta Ay me están Tocando los pies Pues busca ver Si saca el abanico Eso del frente Todo le sacan Como que Punta De que Algo negativo Y puede ser Que estemos Siendo Perseguidos Por Él Porque se va A encargar De eso Pero tú Eres más Que vencedor Porque ya Dios te dio La victoria Ya Dios Sabe el plan Y Él sabe Que no hay Carga Que tú lleves Que tengamos Que tú no puedas Llevar Número uno Terminando Y resumiendo Tenemos poder Y autoridad Para ser Más que vencedores Número dos Poder Y autoridad Para ser Más que vencedores Porque esta Promesa Es solamente Para los hijos De Dios Número tres Aquellos Que aman A Dios Dicen En el versículo 28 Son aquellos Que han sido Solamente Y exclusivamente Llamados Por Él Cuánto hemos sido Llamados Por Dios Los que aman A Dios Son los que Solamente Vamos a alcanzar La gracia Y la bendición Del cielo Si tú amas A Dios Amas la palabra Amas orar Amas ayunar Amas interceder Amas para servir Es mucho con demasiado Pero Vamos a estar aquí Hasta las 15 De la mañana Como dice La canción Hasta las 15 A Pastor Tú escuchas Música 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 Y para Terminar La pregunta Que yo me hago Es ¿Por qué Somos más Te metes ahí Todos los que Están hablando Esa gente Te sientas Como una Cucaracha En un baile De gallina Pero pasamos Por eso También Esa es la palabra ¿Por qué Somos más Que vencedores? Porque El común Denominador De un vencedor Es que tú Amas lo que Haces Y al primero Que debemos Amar Es a Cristo Nuestro Dios Amar a Dios Sobre todas Las cosas Primer Mandamiento Y amar Amate tú Para que tú Puedas amar A tu prójimo Sin ese Detalle Cualquier Problema Que tengamos Como hijos De Dios Nos va a ir Mal Porque Que vamos A tener Problemas Con todo El mundo Se impone El pensamiento Se impone Mi opinión Se impone Toda altivez Todo argumento Se impone Toda opinión Todo 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 se impone Por encima De lo que De lo que debe De ser La mente De Cristo Se acuerda Que estábamos Hablando Sobre el señorío De Cristo Formados Al carácter De Cristo La identidad De Cristo Y por ende Nosotros Si tenemos Amor Como yo Como yo le decía A alguien Le decía Creo que A ahorita El jueves Es que El amor Es El común Denominador De todo El perfecto Amor Echa afuera Todo temor El amor Aplaca Toda la ira Todo Es el amor Primera de Corintios 13 Es nuestro Versículo Para poder Entender La preeminencia Del amor Tú quieres ser Un más que vencedor Apodérate Del poder Y la autoridad Que él te ha dado Apodérate Y dile Claramente Al enemigo Se acabó Tu jueguito Se acabó Tu jueguito Tú no tienes Parte de suerte Yo soy Más que vencedor A mí ni la muerte Ni la vida Ni lo alto Ni lo profundo Nada Ni de esnudez Ni de cuchillo Ni hambre Ningún problema A mí me separará Del amor De Cristo Por ende Yo amo al Padre Yo amo a Cristo Yo amo al Espíritu Santo Yo amo a mis hermanos Yo amo a mi familia Yo amo Yo amo Y por ende Soy más que vencedor Me pasó una situación Soy más que vencedor Hay un problema En el trabajo Soy más que vencedor Algo que me dieron Un diagnóstico Que no está más o menos Soy más que vencedor No importa Por lo que estemos pasando Ya Él tiene la solución A tu problema Ya Él ha preparado El plan Solamente Sé persistente Y dile al Señor Gracias Que soy Más que vencedor Por medio De aquel Que nos amó Dale un aplauso Al Señor En esta mañana Dáselo fuerte Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Somos más que vencedores Espero que esta palabra Haya hecho rema en tu corazón Fue para nosotros un privilegio El que tú hayas estado con nosotros Si quieres contactarme Puedes llamarme 24 horas Los 7 días de la semana Al 561-602-5331 Esto es Casa de la Fe Esto es una iglesia de amor De fe y de esperanza Dios te bendiga En Casa de la Fe Damos gloria al único Dios Salvador